Bueno, primeramente les quiero mostrar esta es la convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales. Esta convocatoria la obtuvimos a través de amigos porque nunca se nos hizo llegar de manera, a través de los canales adecuados en la comunidad de Teacatlamatlán, que es de donde yo soy originario, y donde salí elegido como subagente municipal. Esta es la convocatoria para agentes y subagentes municipales. Este cargo lo da, aparece en la ley orgánica del municipio libre. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos... ¿Perdón? Esta elección de agentes y subagentes es obligación organizarla la presidencia municipal en el estado de Veracruz. Todos los ayuntamientos están renovando agentes y subagentes. Entonces, en el caso de Chicontepec, el órgano responsable es un consejo electoral instalado en el municipio, que es integrado por un representante del municipio y un representante del Congreso del estado de Veracruz. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Chicontepec? Se están pisoteando los usos y costumbres. Se están pisoteando nuestros derechos como comunidades originarias. Nuestro pueblo, nuestro pueblo, en nuestra región de la que yo vengo, es una zona muy importante, de gran riqueza cultural, gran riqueza natural. En esta región, por ahí les pasé un documento, en esta región el Códice de Chicontepec menciona que salió un grupo que construyó la Ciudad de México antes de la llegada de los españoles. Gracias a que estamos unidos, a que estamos organizados, hemos sobrevivido 500 años de la conquista española. Seguimos aquí. El problema son estos embates externos que vienen y nos dividen. Vienen y hacen que nos desunamos. Entonces, en esta ocasión, con esta convocatoria, que no incluye usos y costumbres, están violentando nuestra autonomía y nuestra autodeterminación, como ya lo establece la Constitución en México, como ya lo establece la Constitución en el estado de Veracruz. Entonces, es algo sumamente grave que estaremos denunciando el día de hoy en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos estamos quejando en este momento con respecto a esta elección que es organizada por el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz. Queremos mencionar que, desde antes de los españoles, nuestros usos y costumbres es lo que nos ha mantenido, lo que ha permitido que sobrevivan todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras raíces. En nuestra comunidad, la gran mayoría hablamos náhuatl y contamos con la importante población monolingüe. El municipio de Chicontepec es eminentemente indígena. En Chicontepec, 54 mil 182 habitantes. Somos población indígena. De estos, 48 mil 380 vivimos en hogares indígenas. Entonces, para nosotros esto es muy, muy grave. Y bueno, también es importante recalcar, en la región, estamos impulsando desarrollo sostenible de la mano de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Sabemos de preceptos internacionales y lo triste, pues, es que nuestro mismo gobierno municipal esté violentando estos derechos. Y bueno, quiero, no quiero dejar de lado, que nuestro presidente municipal, el licenciado Pedro Adrián Martínez Estrada, es hijo del actual presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, el licenciado Manuel Francisco Martínez Martínez. Ellos y su grupo político son quienes están violentando desde el poder que tienen en el municipio de Chicontepec. Entonces, eso es lo que estamos, este, en esta ocasión. Vamos a detallar un poco. Cuando hablamos de usos y costumbres en nuestro municipio, allá, la manera de entender la equidad de género es que las mujeres tienen sus espacios autónomos y los hombres también. Entonces, los agentes municipales son electos por los paheneros. Los paheneros son quienes hacen obras de beneficio comunitario en la comunidad. O sea, esas obras no son remuneradas. Entonces, estos paheneros, los varones, son los que eligen al agente municipal. Entonces, así fue como se eligió al subagente municipal, el de Acatlamatlán, Chicontepec, Veracruz, de donde yo soy eléctrico. Sin embargo, según la convocatoria, que no establece el mecanismo de usos y costumbres, que tampoco establece el mecanismo de auscultación, como lo señala la ley orgánica del municipio libre, así es como violentan nuestros usos y costumbres. Porque ellos ahorita, con su grupo político, han registrado a dos elementos que son de la comunidad, pero que en este momento la comunidad ya eligió. No, pero según la convocatoria, estas dos personas se fueron a registrar con respaldo del grupo político del gobierno para dividirnos, para hacernos pelear y para obligarnos a que se repita una elección que para el pueblo ya se hizo. Entonces, para el pueblo ya hubo una elección de subagente municipal, de modo que no hay razón de que se vuelva a hacer una segunda elección. Pero ellos, agarrados de la convocatoria, de esta convocatoria que les estoy enseñando, una convocatoria hecha a modo, para ellos, ellos están apegados a esta convocatoria. Entonces, ellos digamos que están actuando, entre comillas, como lo establece el ordenamiento. Sin embargo, este ordenamiento está violando nuestros usos y costumbres al pretender imponernos a la gente municipal a conveniencia del grupo político en el poder en Chicontepec.